Facilingo, pagas tu deuda y te pagan más, ¿qué más quieres? Venimos trabajando con Ciaro desde 2016, desde que inicié con un trastorcito, con ese empecé, luego el otro, la sembradora, la pala, la mayoría, prácticamente todo, tanto agroquímicos y maquinaria. Pagar tu deuda con grano es muy beneficioso, bueno, en mi caso yo lo entiendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienes que estar ahí desconfiando, hoy en día hay los tumbas tumbas de los granos en Montero, desconfianza y manejo económico por aquí y por allá y en cambio aquí sabes que 100% Ciaro te va a pagar más. Entonces calculamos cuánto es mi deuda, el precio base y lo damos todo el grano y siempre queda saldo, el saldo tienes que traerte en repuesto o si te sobra harto para traer otro fielito. Es buena, digamos, ¿cómo puedes renunciar a buenos trabajos, buenos negocios? A mí me parece muy bien, es muy fácil cargar el camión y llevar Ciaro y listo ya. Facilingo, pagas tu deuda y te pagan más, qué más querer.